seguimos seguimos con más bienvenidos al banquete nico vos sabes que tenemos música y a nosotros nos gustan todos los estilos más allá que somos muy rockero también le hacemos a todos los estilos como andas con el árabe bamboleando las caderas por ahí te ve no mucho a tener recuerdos mira bueno lo cierto es que tenemos dos invitadas escuela de danzas árabes el shark y la tenemos a magali romero quien es profesora y a naira en nayara nayara muy bien que también son profesoras del instituto no muy buenos días cómo les va buenos días acá estamos muy contentas bueno están con un cierre que se van a estar presentando en el cine teatro español a full cierre espectacular sí la verdad que van a ver más de 100 bailarines en escena bien y es el aniversario 20 de la escuela así que es como el cierre de una etapa y el comienzo de otra la verdad los números redondos dice acá reventamos vamos eso es típico viste 20 10 es como diciendo hay que festejar es un número grande 20 años una trayectoria muy pero muy grande creo que los 20 años no estuvieron siempre ustedes al frente no no menos menos claro viste porque son etapas es parte de la trayectoria de una escuela fuiste de alumna de ahí de ahí te recibiste y empezaste a trabajar ahí yo hace ya más de 10 años que bailó de muy chiquitita claro muy bien siete años tenía más o menos cuando empecé y de ahí hasta ahora fijo fijo bien es danza árabe a full muy bien me encanta la onda de la danza árabe justamente porque en sí todas las danzas tienen esto de aprender a mover el cuerpo coordinar el equilibrio tanta tantas cosas y la danza árabe es que es una cultura que tiene mucho que ver desde lo hispano porque es por ahí donde uno dice nuestras raíces hispanas y demás sí pero hay mucho árabe también de por medio digamos españa incluso también atravesada culturalmente por por los países árabes y que todo eso se vuelca no digo como 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 lo van llevando como la gente toma la danza árabe a veces estamos acostumbrados hay gente dice la mando de mi hija a ser español o clásico viste y la danza árabe ha tomado mucha popularidad no sí por ahí cuando uno habla de danza árabe es como que lo primero que se les viene a la mente es la chica que mueve las caderas claro pero hay muchísimos estilos eso creo que eso es lo lindo de la danza árabe que tenés estilos más folclóricos tenés esa parte tenés toda la parte de ritmología la historia la verdad que es súper interesante mira que para todos los gustos o sea que cuando estudian también estudian un poco la historia tienen que estudiar todo un montón de cuestiones culturales de la cultura árabe claro hay distintos estilos también así que es como muy variado digamos muy variado eso es lo que está bueno de esa danza claro y este show que lo van a estar presentando en el cine teatro español decías un montón de espectáculos es abierto al público son solamente para las familias es un cierre anual con todas las alumnas del estudio pero es abierto al público para todo aquel que desee estar y no es solo danza árabe sino que también van a estar las chicas de folclore hay danza clásica hay jazz contemporáneo hay kpop perdón se me olvida alguien iniciación a la danza que son las más chiquitinas de tres años guau y hay de todos los niveles principiantes avanzados profesionales así que por suerte va a ser un show muy grande muy variado para todos los gustos cuánto tiempo va a durar porque es un montón más o menos tienen estimado más o menos una hora y media por ahí un espectáculo que no te podés levantar un segundito decir no para qué vienen las chiquititas no para qué vienen es tremendo es es bárbaro digo cuando decías tres años yo me quedaba con eso digo che mi hija tiene cuatro años la tengo que mandar digo yo ya estoy perdiendo un año digo que hago que no la mando digo esto es un tema la enseñanza con niños tan chiquitos no como como es el proceso evolutivo la enseñanza y en iniciación a la danza en realidad lo que se trabaja es como la entrada a la danza con conceptos de danza clásica con conceptos de danzas árabes pero siempre respetando las edades el juego el compañerismo o sea como que se busca desde otro ámbito no bien así estricto no estricto pero pero igual ellas siempre traen algo de sus casas y es muy lindo ver el proceso y bueno estas muestras sirven porque las nenas mismas ven a las bailarinas grandes como nosotras que dicen yo quiero llegar a eso y si y para nosotros ver a las chiquitinas es es la verdad que es re emocionante exacto y después bueno justamente lo bueno que tienen ustedes que las ven desde los tres cuatro años y de repente ya las ven grandes a cada siete años ya profesora de la institución y uno dice todo ese proceso evolutivo digo como como se nota no cuando empiezan a decir bueno ya ahora no estás en este vale vas a otro grupo como como es esa transición digo no si es digo para que por ahí la puedan explicar digo esa esa transición porque por ahí alguien dice che mira quiere empezar con 14 15 años puede viste porque dice no porque yo no hice como de chiquitita directamente va y con esa edad quiere empezar empiezan hay grupos iniciales para todas las edades o hay que iniciar de muy chico hay grupos yo de hecho soy la profesora de danza árabe del nivel principiantes y este año tuve alumnas y arranque este año yo en esa institución y tuve alumnas de todas las edades desde 17 años a 40 y largo que nunca habían bailado mira y se enseña lo mismo obviamente acorda la edad pero es como que todas las edades pueden arrancar hay grupos principiantes también para danza clásica hay grupos principiantes para flamenco así que eso está muy bueno desde cualquier edad cualquier nivel todos pueden estar presentes en el show y bailar el tema de cuando dicen estilos ustedes presentan una danza y ya hablan del estilo que van a estar viendo la gente puede ver yo porque a veces uno ahí se ven en imágenes también diferentes vestimentas diferentes entradas y a veces ves bastones a veces ves no sé espadas ve cosas así y cada una de esas cosas representa una parte de la cultura árabe pero tiene que ver con alguna región en particular o tiene que ver con la cultura árabe y lo diversa que es si vos cuando hablás de danza árabe tenés muchísimos estilos porque la danza árabe es muy amplia hay muchos países y cada país así como en la argentina tenemos nuestra danza típica si en los países árabes cada país tiene su danza típica generalmente estamos muy acostumbradas a ver lo que es show de alas abanico quilombo pero también hay danzas que son más folclóricas y bueno no quiero quemar el evento tienen que ir a verlo pero que no quería pero este año vamos a estar viendo cuadritos típicos de distintos países así que los invito a que vayan a ver los candelabros si también está bueno porque al ser 20 años como que la idea es mostrar digamos toda esa trayectoria toda la evolución claro entonces es distinto a otros eventos que hemos organizado por eso también claro bien eso te quería preguntar 20 años si hace 20 años más o menos la danza árabe se metió de manera se metió en la gente se metió en el paso a ser parte de nuestro folclore por así decirlo usted es una de las primeras académicas entonces sí hay varias también pero creo que es una de las primeras que está centrada solo en la danza árabe si bien ahora se abrió a otros estilos el resto de las escuelas por ahí siempre tuvieron español siempre estuvieron clásico está como que empezó como escuela de danza árabe claro pero así somos una de las escuelas más viejitas las pioneras acá en neugem bien bien y bueno y los fines de año son muy intensos para ustedes porque es el preparativo es yo tengo una experiencia con mi familia y con igual con un amigo de buenos aires que me todo el cada fin de año era sentarnos los que no agarramos una con dos canutillos con esto entonces me acuerdo que era empezar a preparar la vestimenta mucho mucho amor ante todo sí sí es como un estrés pero lindo es un estrés lindo claro obviamente porque uno es como la fiesta te estás preparando para la fiesta estoy como loco estoy preparando porque quiero cocinar quiero a porque vas a preparar un momento hermoso que sea espectacular esto es lo mismo digo se presentan en muchos espectáculos durante el año o cómo cómo o trabajan todo el año para el gran evento digamos el cierre y por ahí las más grandes y nos presentamos en algunos otros eventos pero la escuela está enfocada en realidad a la formación de bailarines bien por ahí hay otras escuelas que tienen un enfoque más llevado a las competencias esta escuela no hay competencias y hay competencias de danza esta escuela justamente se caracteriza por seguir una formación entonces la preparación es todo el año para cumplir un programa y llegar a la muestra normal bien está bueno porque de repente uno dice a veces ese es string necesario especialmente niños digo de tener que estar compitiendo viste no no seguir entrenando seguir practicando seguir mejorando tal vez cuando sea más grande decir bueno ahora es momento de mostrarme de ir a competir está bueno porque es a ver todo lo que aprendí a ver que me falta a ver en donde estamos mejor y donde por ahí estamos más flaco entonces es el punto digamos de medirse pero cuando son muy chicos no estaba bueno medirse digo yo es más bueno mostrar a la familia para que la familia puede ver el crecimiento no sí no además tampoco es obligatorio o sea y hay chicas que simplemente lo hacen por hobby porque les gusta bailar porque las mantiene activas y hay otras chicas que sí que llega a fin de año y quieren subirse al escenario bailar sí así que tampoco es una obligación hay otras chicas que también compiten van a certámenes pero es como elección de cada uno bien pero tienen un ballet digamos si hay un ballet en la academia sí bien y cuánto cuánto tiempo entrenan cuando o sea practican en seis todos los días todos los días generalmente a fin de año es cuando le metemos más intenso estos últimos fines de semana nosotras particularmente estuvimos unas siete horas metidas bien pero hay mucho trabajo trabajo digo sí 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 digo no pero los chicos cuando van a clases una hora son clases de una hora generalmente dos veces por semana por ahí cuando ya van creciendo pueden llegar a tener tres clases por semana una hora y media bien eso depende mucho del también de del nivel donde están y la exigencia del de la profe claro porque van avanzando también como niveles digamos inicial ya después más avanzado como como son los niveles en la danza el nivel inicial inicial es un intermedio intermedio y el grupo de adolescentes avanzado y después hay un grupo ya de de training que son profes egresadas o alumnos muy avanzadas por favor 24 parecés mucho menos te digo la verdad yo la miro y digo no pero es cuánto tiene 18 y 19 yo 24 bueno la verdad es la danza muy bien está bueno voy a tener que pensar hacer danza marce porque no lo pensaste antes Realmente, bueno El espectáculo va a ser en el Cine Teatro Español El día martes ¿A qué hora? 21 horas 21 horas 30 ¿A qué hora hay que estar en Puertas, digamos? Y un ratito antes 15 minutos antes, está bien 21 a 15, perfecto ¿Entradas dónde las pueden adquirir? En Pasaje Claro, el 645 En Jams el Shark Jams el Shark Y si no se pueden comunicar en las redes sociales También la buscan como Jams el Shark Sí Muy bien, ¿en Instagram? ¿En qué redes? En Facebook En Facebook, bien Ahí nos pueden contactar Bien, ¿algún teléfono como para las entradas? No Bien Ah, a ver, a ver Ya te busco Claro Está bueno esto Porque uno de repente dice Mirá, tal vez no es necesario que tengas que ir a ver un familiar Decir, che, mirá, voy a ir a ver un espectáculo de Tal vez después pasa eso De que es la mamá, la tía, no sé qué Y que le recomienda a la hermana o a la hermana Decir, che, ¿por qué no mandás a tus hijos? Que está buenísimo que esto O a veces uno mismo decir Sí, el año que viene inscribo a mi hija Mirá que bueno que está el espectáculo Es eso Sí Hay mucha gente que se copa así Nos descubrió por algún evento Y le gustó y listo Hay muchas familias Sí Claro Sí, sí, sí Hay madres, hijas, hay de todo Claro Muy bueno Buenísimo También esto de por ahí, este, boca en boca Que lo van Ponen, yo invito a una amiga Mi amiga invita a su amiga Y eso también se da mucho Qué bueno eso Entre familiares Obviamente esa es la manera de expandir esto Claro El boca a boca De decir, si yo, la gente sabe que yo hago Y cuando tengo un evento Le digo, che, mirá, voy a tener un evento ¿Querés venir? Vení Y tal vez esa persona supo toda la vida Que hacía danza o lo que sea Pero cuando ve un evento recién ahí Se anima a decir Yo también quiero hacer O quiero mandar a alguien Le voy a recomendar Y ese es el momento de crecimiento, ¿no? Por eso es tan importante para nosotras Que vayan a vernos Porque es nuestro Primero que es nuestro trabajo Nosotras como profesoras bailarinas Claro, sí, sí Y otra de que Está bueno que Por ahí sacarse ciertos Ciertas cuestiones que uno trae De decir, bueno, la danza ahora ves esto O la danza es esto Por ahí ver y decir Che, está bueno lo que hacen O sea, ir descubriendo cosas nuevas Es un ambiente donde hay muchas mujeres bailarinas Más que varones ¿No hay casi bailarines o...? Creo que hay dos Si no me equivoco Dos, acá en la región No, bailarines En el espectáculo Ah, en este espectáculo Bien, bien, bien Bien Digo, pero consultan así la gente Para los chicos también Sí, por suerte sí Ah, eso es bueno De hecho, uno de los profesores examinadores De danzas árabes Es un hombre Mirá Así que sí, es algo que se ve mucho Y está muy bueno también Que se empiece a ver como A normalizar, digamos A normalizar Porque a veces también Somos de estereotipar De estereotipar, digamos Algo que decís Ah, no, esto es para mujeres Pará De la misma manera que decimos No, el fútbol es para hombres No, pará Oye, están compitiendo Están jugando Están haciendo de todo Digo, está genial Digamos Que empecemos a sacar esos mitos Y darnos el gusto De poder realizar Lo que nos gusta Y no decir No, mirá Me gusta Pero no No está bien ¿Cómo que no está bien? Está bárbaro Es así, ¿no? Obvio Cualquiera puede bailar Cualquiera puede bailar Bien, esa consigna está buena Sí Y no importa la edad Ah, no, pero yo ya soy grande No, no importa Bien Si querés bailar Vas a bailar Sí, obvio Te vas a mover Buenísimo Entonces, reiteramos Este martes 28 de noviembre 21 a 30 horas 21 a 15 estense Ahí Porque es el tema de Pasar boletería Estar ahí Viste la fila La entrada Acomodarse Y que el espectáculo Puede empezar En su horario normal Para poder, digamos Cumplir con todos Digamos Porque a veces Tal vez dice Que llega temprano Y dice No, pero todavía no empieza El espectáculo Y el espectáculo no empieza Porque sabe que falta gente Y es como esa Que cada uno va generando Un retraso Que no está bueno Sino que Si estamos en puntuales Los mismos chicos Van a estar más tranquilos Para salir al escenario Porque me imagino También la familia llegando Es toda una gran movida Cuando llegan, ¿no? Porque Para que no la puedo maquillar en casa Y llego y la maquillo acá O la maquillaron en casa Pero de repente, no sé Tienen que vestir, digamos O algún arreglo, ¿no? Ese estrés se vive Sí, pero es hermoso Bueno, a mí me pasa Por ejemplo Que el evento Empieza a las 9 de la noche Y yo a las 3 de la tarde Ya estoy en el teatro Ah, están de muy temprano Sí Viendo ensayos Arreglando luces Ayudando a las compañeras Ayudando a las compañeras También a cambiarse A prepararse Uno que se tiene que cambiar Preparar Así que, sí Mirá que bueno Una movida Sí, sí Porque es una producción En realidad Es una escenografía Es música Es danza Es vestuario Son elementos Antes de, claro Antes de largar De arrancar a la noche Revisar en el día Que esté todo en orden Sí Claro Así que es lindo O sea Es un estrés Pero es lindo Es lindo Lo disfrutar Sí, sí, sí Obviamente que la recompensa Es mucho más grande Cuando uno de repente mira Y dice Mirá, tengo un video Que grabaron acá O sacaron fotos Mirá que buen momento Y te queda para toda la vida El haber mostrado Tu trabajo también Porque es romper también Con un miedo Digamos Subirse a un escenario Y ver la gente Oh, caramba ¿Qué pasa, no? La luz acá Las luces Che, me camino dos pasos Y la luz esta Me está siguiendo ¿Se siente un poco incómoda Al principio? A mí ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y a mí por ahí Lo personal no Porque O sea Siempre estuve ahí Cuando era muy chiquita Que recién arranqué Yo quería estar ahí Arriba del escenario No tenías Imaginación de nada No Vergüenza no Pero sí Hay chicas que por ahí Recién arrancan Y les da miedo Así que nada Animarse A sacarse los miedos A disfrutarlo Yo siempre a mis compañeras Les digo eso Que lo disfruten Que lo disfruten Que no importa si Si no sale Como por ahí uno esperaba O si no sé Alguien se confundió No, no Disfrútalo Disfrútalo porque El público lo disfruta con vos Si vos lo disfrutás El público lo disfruta Bien, bien Está bueno esto Digo Porque uno de repente Dice Cometí un error Y ahora que Vuelvo para atrás Todo No, no Seguí Poneme la música de vuelta Poneme que salgo de nuevo Viste Les ha pasado una vez Que arrancaron Y decir No Se equivocaron O un tropezón Y pasan esas cosas Pasan A mí me ha pasado Se me ha caído ropa En medio del No Bueno, zapatillitas Salió volando Por ahí también Por ahí pasa también Que en otros eventos Me pasó que Largaron mal la música O se escuchaba más rápido Y tenías que ir más rápido Para seguir la música Esas cosas suelen pasar Pero es lo lindo Que tenemos los artistas también Los bailarines Que lo que pasa en el momento Es lo que es Por ahí viste que un cuadro Si vos lo pintás Lo podés modificar Cambia en la danza No O sea Es lo que salió en el momento Es lo que salió en el momento Así que está bueno también Por ahí te da bronca A veces Pucha, lo enseñé tanto Y me equivoqué Pero qué gran enseñanza Para la vida, ¿no? Porque la vida es así Es un continuo Digamos Uno no Hoy me levanté Y me pasó algo malo Y no importa Tengo que seguir Tengo que ir a trabajar Tengo que hacer Tengo que esto Y vas resolviendo eso malo Como algo De decir Bueno, mirá La gambetí de esta manera Esa fe acá Eso está bueno Como enseñanza de vida Digo Como para las personas Que deciden Estudiar danza También son experiencias Porque por ahí Arriba del escenario Cometes algún error Y decís Bueno, para la próxima Yo ya sé que esto No lo tengo que hacer Entonces También te ayuda Como a En ese sentido Como a perfeccionarte Y a ir creciendo También como bailarín Está buenísimo Hay que animarse A esas cosas Buenísimo Entonces La invitación hecha Es para este martes 28 de noviembre 21 a 15 Esténse ahí Sacando su entrada Si no la sacaron Anticipadamente En Jam el Shark La van a encontrar En Facebook En Instagram Manden mensajes Porque Los cupos son limitados Hay asientos Pero Se agotan Así que Por favor A ponerse En contacto Sí Sí, sí Tengo el numerito De teléfono Si querés Te lo paso Es 299 405 8231 Muy bien 299 405 8231 8231 Perfecto Ahí quedó el teléfono Se contactan Les piden entradas Y ya se Reservan para el martes Ir a disfrutar El espectáculo Bueno Nos estamos despidiendo Y la verdad que Nos vamos ¿Con qué nos vamos Lula? ¿Con qué tenemos? ¿Algo árabe? Me imagino No Nos vamos con los Rolling Stones Me parece Llegó ¿Tenemos algo árabe acá? Son rockeros Qué desgraciados ¿Te parece? ¿No le mandaron un árabe? Bueno Nos vamos despidiendo Será hasta el lunes Con más bienvenido Al Banquete Gracias Nico Gracias chicas Éxitos para el martes Gracias Muy bien Nos vamos despidiendo Nos vamos con los Rolling Stones Nos vamos con Beats of Barbie